Desde el 2020, esta filial holguinera de la empresa Proalum del GECIME se dedica solo a la carpintería con PVC. La inmobiliaria Almese es su principal cliente, no obstante trabajan además para la zona de desarrollo El Mariel, Inmobiliaria Caribe y Gaviota. Camas balinesas, que tenemos una solicitud muy grande en Varadero, Polo Turístico Varadero, se importaban en material madera. Ahora la hacemos de aluminio, en las tumbonas de playa la estamos haciendo, tenemos también celosías, pérgolas. Entradas de correderas, puertas, puertas de closet, es un producto que ahora es muy demandado, puertas de patinejos. También tenemos las barandas, barandas balaustradas, barandas de vidrio, que tenemos mucha presencia también en muchos pueblos del país. Tenemos colores, varios colores, pero lo que más tenemos como líder es el color blanco y el color imitación madera. Tenemos respaldo para el 2024, sin problema ninguno. Una moderna inversión hoy les asegura el mercado para toda Cuba. Constante con las nuevas facilidades que se le otorgan a la empresa estatal socialista, el proyecto de estos solguineros es poder convertirse en empresa. De ser una unidad empresarial de base de la fábrica 26 de julio, hoy son filial de Proalun, ubicada en la capital del país. La intención de nosotros es llegar a algún momento a ser una empresa estatal socialista, porque tenemos las condiciones para eso. Pienso que por la lejanía y por el trabajo que hacemos, tenemos que en algún momento llegar a tener esa categoría. Estos trabajadores hoy defiéndenseles remunerde de una mejor forma a través de la resolución 87. Ya se presentó la documentación a nuestra empresa nacional y al grupo GECIME y se está trabajando en su aprobación. Calidad y constancia abalan su quehacer. El índice productivo del taller en un año era de 2 millones de pesos las ventas. Hoy, 2023, terminamos nosotros con unas ventas de 56 millones de pesos. Y estamos proyectados para este año 2024 en 60 millones de pesos. En medio de tensiones económicas en este lado de Cuba, estos hombres buscan soluciones concretas a pesar de las dificultades. El camarógrafo Rafael Oramas y Jordanis Rodríguez Laurencio, Canal Cubano de Noticias.